Lo disfrutas. Pero mira qué ironías tiene la vida Matilde. Quizá el nieto que esperas con tanta ansiedad sea el hijo de una mujer de la calle. ¡Lo perderá! Está en combinación con su jefa, esa tal Yovanka. Lo perderá, yo pagaré y se echará tierra sobre el asunto. Será cuestión del pasado. Y a ti te consta con cuánta facilidad se puede enterrar el pasado. A usted también, señor. Gracias por ver el video. ¿Se te ofrece algo, Damián? Disculpe, no quería interrumpirla. Tranquilo, en un momento hay que abrir. ¿Eso es música clásica? Sí. El lago de los islas. Es un galete. Me gusta mucho. ¿Te sorprende que me guste la música clásica? Usted siempre sorprende. Nada. Yo no soy de gustos refinados, pero esa música es muy bonita. Hora de cambiar de ritmo. Hay que dar inicio a una nueva noche mágica en el Salón Kitty. Aunque aquí no hay cismes. Aquí solo hay mariposas a las que se les van quemando las alas de a pocos. Dice la gente que yo soy mala. Que mi presencia vergüenza da que por un hombre aquí he llegado. Y que un castigo me deben dar. En esta vida, querer es malo, aunque se quiera, de corazón. Oigan mis quejas, miren mi llanto. Fui traicionada. Fui traicionada. Sin compasión. Por eso ruego. Sin esperanza. Vendiendo el alma al mejor posto. Me llaman mala. Mala es mi nombre. Mala es mi nombre. Solo por culpa de un gran amor. De un gran amor. ¿Qué cosa es tan urgente que no podía esperar a que hablemos a una hora más decente? Como las 10 u 11 de la mañana. Hoy es un día clave para la vida de esta familia. No puedo perder un minuto. Te hubieras vestido, por lo menos. Matilde, ya me mandaste a despertar. Habla, por favor. ¿Qué pasa si la colorina no quiere perder a su engendro? Yovanka la convencerá. He pensado en visitarla y decirle que por favor... ¿Y si no la convence? Si esa mujerzuela tiene un minuto de lucidez. Y se da cuenta que le conviene mandar al demonio a su jefa, tener al niño y sacarnos una pensión por el resto de su vida. ¿Ya estás asumiendo que sí podría ser tu nieto? Luis Carlos cree que podría serlo. Y eso cambia completamente el panorama. Necesito un plan B. El plan A implica que me deje robar 200 mil dólares. Que pensándolo bien sería lo mejor, lo más práctico. ¿Pero qué si esa colorina hace cuentas, está segura de que el engendro es de Luis Carlos? Se hace una prueba de ADN y decide sacarnos una millonada con un juicio por paternidad. ¿Sí? Definitivamente necesitas un plan B. ¿Es por eso que interrumpiste mi sueño con Sharon Stone? Habla. Yo sé que tienes algo pensado. Matilde, tú y yo somos como mentes gemelas en hombre y en mujer. O mejor, los pimpinela de las buenas ideas. Dilo de una vez. Un accidente. La colorina debería sufrir un accidente del destino. Un golpe, una caída, una rodada por las escaleras. Y algo me dice, que tú vas a querer que yo sea la mano del destino. No sé. No sé. Se cerraron con el tiempo Yo no te he pedido que utilices la violencia Pero si tu poder de convencimiento fracasa Y la colorina insiste... ¿Violencia? ¿Quién mencionó eso? Yo hablé del cruel destino Del triste azar De la fatalidad que mandan los angelitos al cielo Porque un niño no nacido también va al cielo, ¿no? Qué ternura Dios perdona el pecado, pero no descántalo Y en casos extremos prefiere voltear y mirar para otro lado Amén Cuenta conmigo No voy a discutir el precio contigo porque sé que eres una mujer generosa Pero ya que le ibas a pagar 200 mil dólares a Yobank y a la colorina Podríamos quedar en la misma tarifa Para ti es un sencillo, ¿no? Abres la boca y te corto la lengua Bertita, buenos días He amanecido con un hambre que parece en dos Joven Iván, qué gusto ¿No desea nada especial? Sí, quiero muchas cosas Pero primero sirve un vasito de ese jugo Y también quiero unos huevitos revueltos con jamón, queso y champi... Ay, perdón, perdón ¡Berta, cuidado! Ay, perdóname, perdóname, señora Imagínese si hubiera sido el agua hirviendo Hubiera sido terrible Voy a traer algo para limpiar, perdón Bruta bien, perdóname, 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 creo, sí, que debido под a la球na Yo nos sigo con